hola chicos bienvenidos al canal de miqvlc y lo dejamos con estas hermosas vistas estamos en soma como podéis comprobar dejamos atrás a los bichos deformes ciegos esos que nos seguían con tanto ahínco voy a subir un poquito la sensibilidad porque la noto un poco y voy a bajar un poquito el audio que está bastante fuerte vale para disfrute subtítulos para sordos controles opciones del ratón sensibilidad así ahora va mejor mucho mejor vale perfecto vale pues creo que tengo que lanzarme y escaleras por ahí no sé si tendré que llegar ahí bueno vamos abajo alejo vale no quiero que se me ahoga el hombre entonces vamos a subir hacia arriba el traje este le permitía ir por debajo no del agua es verdad no me acordaba ya vamos a subir por aquí vale y estamos en la superficie de una plataforma ajá vale estoy analizando el terreno voy a bajar un poquito más el volumen está bastante bastante fuerte poquito mejor poquito mejor va vale por ahí no creo que se ha saltado por ahí vale creo que a ver vamos a ir por aquí es que la linterna no alumbra nada aquí no ayuda a nada así que vale ahí vemos un chorro de agua esto es una escalera no vale vale de momento la única escalera que hemos visto es la de atrás vale ahí hay otra escalera vamos a usarla vale perfecto vamos para arriba y a ver hasta dónde ah vale nos lleva para arriba vale 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 muy bien pues nada vamos a ver qué nos depara este capítulo poco a poco vamos vamos lentos pero vamos avanzando en lo que es la aventura ya les digo es una aventura un poco compleja vale un poco de plataformeo por aquí y vamos por aquí esa distorsión del fondo no sé si era puesta o qué si parece que se distorsiona no la vista como que se marea el hombre o vale tengo que continuar subiendo vale pues tengo que continuar subiendo a ver hasta dónde llegamos espero que sea un bonito uff si parece que se marea mola mucho la distorsión en el fondo no sé una resulta curiosa a ver ah no puedo vale por aquí vale vale tengo que dar la vuelta vale entiendo que algo malo va a pasar vale porque este hombre no tiene muy buena suerte este hombre mutido en el cuerpo de una mujer los que veáis la serie sabréis por qué digo eso uff que pensaba que me caía vale 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 aquí no puedo empujar hay que sorpresar todas las posibilidades vale creo que tengo que saltar aquí vale y quitar esta reja esto se hunde no si se hundió vas a ver qué hay por aquí no hay nada interesante vale 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 muy guay vale pues intuyo que el camino es ese me mola mucho el agua y la ambientación esta vale una puerta muy blindada y muy golpeada pero o sea está cóncava es decir deben de haberla golpeado por este lado hacia allá y no sé por qué está así pero bueno esto hay que no puedo entrar obviamente vale creo que voy a hacer algo malo vamos a meter la mano aquí para recuperar como la cordura de la amnesia porque realmente no sé cómo llamar esto pero bueno vale 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 pero ahora está mojado el agua creo que forma parte evidentemente forma parte del juego el bicho ese no sé cómo ha llegado ahí es ciego y hemos visto que no podía rectar por los túneles por donde estábamos tal vez en el fondo mal sí parece que sí uff y lo que no entiendo es cómo puede escalar escaleras o subir escaleras valga la redundancia vale pues no sé quién es heart creo que era uno de los que nombraba no sé si tiene algo de validez que venga por aquí de todas formas no perdemos nada vale si veo que no no hay nada evidentemente no va a haber nada porque no puedes subir por ahí se escucha al al bicho bueno vamos a volver vale mola mucho los saltos en el en el océano vale estará nuestro amigo el robot lo he hecho de menos la verdad sube vale algo interesante por aquí nope a pesar de haber una luz creo que ha cortado por aquí vamos a ir vamos a buscar Omicron vale vamos a ir por aquí y me encantan los saltos en serio los pececillos ahí flotando en el mar uff qué es eso eso parece no sé exactamente lo que son fallo de energía uff aquí va un poquillo lagueado está cargando mucho mapa pero bueno lo mueve bien lo mueve completamente bien 50 y grabando 50 y tantos fps vale para que os hagáis una idea ahora baja 40 50 vale vale va bien va bien como podéis ver vale los ciegos podrán bucear bajo el agua esa es mi pregunta por ahí vamos por ahí vamos a ver que hay por ahí a ver que nos dice este compañero vamos a ver vamos a ver ¿Qué es esta mierda? ¿Una hora para el apocalipsis? Omicron está en cuarentena. Por eso no responde nuestra llamada. ¿Hola? Dios, Stravsky, es llamado la radio. No te va a escuchar mejor si te escuchas. Jonesy, ¿estás bien? Mira, sé que eres un fuerte, pero necesito que decir algo cada vez más, así que sé que estás bien. Jonesy? Jones. Open up! Por favor, vamos a probar el anexo de nuevo. Tal vez podamos romper. Vamos a perder a Jonesy. Tenemos que entrarla dentro. ¡Oh, no! Alvaro, no hay nada que podemos hacer para ella ahora mismo. Hacemos el anexo de la stasis y vamos a probar el anexo. Esto es un robot de esos, ¿no? ¿Cómo mola? ¿Mola? Está súper chulo. Bueno. Se pega un pequeño lagazo, lo siento, ¿vale? Está todo en ultra para que podáis verlo bien. Y es normal, yo creo. Este juego requiere muchísimos gráficos. Estamos por el camino. Ahora sí. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vale. Vengo, Micron. Dale candela. No le da candela, pues subimos para arriba. No me deja tampoco hacer nada, ¿no? Vale. Pues nada, la activamos nosotros de aquí. ¿Qué he hecho? Ahora me dejará los Micron. No. Pues me dejará subir aquí. A ver. No. No sé para qué Knife se ha hecho eso. Me ponía que podía. Antes de proceder a vaciar, suerte abrir las válvulas y activar la bomba. Vale. Es tan difícil. Tienes que hacer el circulito. Tienes que hacer un círculo con el ratón. Es muy guay. Muy. Vale. Creo que... Vale. He cerrado esto. Ahora sí, ¿no? En teoría... Vale. Ahora debería funcionar. Sí. Perfecto. Vamos. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Vale. Se fue el agua. Y supongo que esto... Creo que no hay nadie arriba. No dice nada directo. Me da muy mal rollo ese tío. De acuerdo, chica. Gracias por tu inestimable ayuda. Hija de... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tan bien con todo esto? ¿Con qué? Ser una caja de hablando, por una cosa. No ser humano. No es tan mal. ¿Entonces... ¿No te preocupes de todo por no tener el cuerpo? No estoy ahí. Te estás haciendo sentirme muy consciente. Vamos. Ser serio. No he sentido esa sensación. ¡Uf! ¡Uf! A ver... Vale. Esto parece un puzzle. Vamos a dejar que hable. Vale. He pensado que ser capaz de estrellar un poco, te daría un poco de facilidad. Mis constraciones físicas no traducen a mi experiencia muy bien. Me siento tan humano como antes, pero como si se suspende en el aire. Lo que es bastante interesante ahora que pienso sobre ello. Vale. Un puzzle, chicos. Consiste en llevar los fusibles de aquí arriba, que es donde sale. A ver, vamos a ver, a pensar mientras... Voy a meter la mano ahí, porque parece que está como... Vale. Perfecto. A ver, activo este. He roto este single. Vale. Activar este. Vale. Este lo desactivo. No, o sea. ¡Catherine! ¿Estamos vivos? Eso es una pregunta imposible de responder. Decimos de la definición significativa. Solo pensaba que hay una forma de saber. Saber si esta vida merece vivir. Usted supone que has cambiado mucho. Pero has realmente... No sé. No me siento tan diferente. Pero el mundo en verdad. Nunca me acordé cuánto la idea de mi propia dependía de dónde estoy. ¿Cómo lo que te entiendo? Me he roto a Toronto. No, no porque mis amigos y familia están ahí, pero porque sé de dónde me encaje. En Toronto, sé quién soy. Es una observación interesante. Vale, perfecto. Entonces hablaban, ¿vale? Puedes haber escuchado el diálogo. Yo no me he fijado en lo que han dicho. Han dicho, creo que algo estaba pendiente de... Catherine, ¿crees que estamos vivos? Y no sé realmente lo que ha dicho, ¿vale? O sea que... Lo veré luego. ¿Puedo subir por aquí? Excelente. Eh, papá, eh, que se me olvida una cosa aquí, hombre. Hombre. A ver. River, ¿crees que tenemos más painkilleros? Esta tinnitus está se convirtiendo mal. Desculpe, solo tenemos algo más pesado, morfina de nivel de drogas. Voy a tomar. Me parece que mi cabeza está a explotar. Lo que puede hacer, eso es algo para emergencias. Además, Cameron cree que el río se sienta cuando J.R. reaches 100%. Entonces, diga a él que se aceleró. Debería ser un par de horas. Just hang in ahí. Keep me posted. Yeah, bueno, uh, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, ok? Sure thing, I hope. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Uh, right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom data. Vale Necesitamos una clave La que acabamos de ver La clave A ver 6, 6, 7 7 No puedo hacer nada, ¿no? Vale 6, 6, 7, 7 Vale He abierto la puerta Que mal rollo Bueno, vamos a ir para arriba Yo creo que nos vamos a quedar En este capítulo, en la puerta de Omicron Siguiente capítulo Ya será la entrada a Omicron Vamos a ver que hay por aquí, si hay algo interesante Vale Vale Nada interesante Puede que, o sea Ya os digo Yo estoy jugando Pero yo no me entero de la historia Un cagao Estoy intentando entenderla Lo único que entiende es que Básicamente Este hombre ha tenido muy mala suerte Lo que respecta A todo Vale Y le trasladaron a este sitio La mente Y se la pasaron al cuerpo de una mujer Y A ver Creo que tengo que despresurizar esto ahora Al revés Acercar Omni... Ay, si no coge un Omnitool Bueno Le trasladaron aquí hasta el laboratorio Para... Porque el mundo se acababa O algo así Y lo metieron en el cuerpo de... De una chica Le hicieron las simulaciones A tal y cual Hostia No he hecho nada Maldita silla, asesina Te vienes conmigo para abajo Bueno Y ahora resulta que estamos intentando escapar de este sitio Cosa que no conseguimos Vale Acercar el Omnitool Vale Perfecto Ahora en teoría tenemos que... Se llena Solano Vale Perfecto Vale Ábrete escotilla Tendré que seguir los pasos ¿No? Al revés Vale Perfecto Y guardando Perfecto Es un capítulo de 20 minutos Vale Está durando un poquito más De lo que... Quería yo Pero bueno No pasa nada Porque la historia continúa Me lo estoy pasando genial Vamos a ver que dice este hombre Si puedo leerle igual que a los demás Esta voz era la de... Catherine ¿Cuánto tiempo haces, Cascón? 20 minutos Topps Hey, estoy en la red Un segundo de la vez Antes de que el CO2 me traiga Straski ¿Por qué, espera, ¿verdad? Soy el maestro de mi propio feo Espera Straski ¿Qué estás haciendo? Straski Murió, creo Se quito la escafandra, ¿no? Por lo que parece Bueno, pues dejaron morir a la gente aquí Porque... Básicamente dicen que estaban todos muertos No sé a qué se refiere con eso ¿Y este bicho? No quiero que me vea Vamos por aquí ¿Viene por aquí o se va por allá? Hay otro allá al fondo Soy una piedra Vale Pues... Nada, ya hemos conseguido abrir la puerta esta Que nos impedía entrar Por lo tanto, ahora Ya la tenemos desbloqueada Entonces, nada En el siguiente capítulo Veremos qué pasa Veremos qué nos aguarda Detrás de esta puerta acorazada Muchas ganas de saber el final ya de Soma Quedarán poquitos capítulos Yo calculo que dos o tres Pero bueno Como mucho A lo mejor queda uno Y nada Dicho esto, chicos Lo dejamos por aquí Un saludo y hasta la próxima